muy buenos días a todos los estudiantes del cuarto grado de primaria bienvenido chicos el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase con un vídeo reflexivo el cual está titulado la emoción que cambiará tu vida ok vamos a verlo por favor cámaras encendidas que no los veo ver todos sus camaritas encendidas por favor muy bien comenzamos ok no te preocupes muy bien no te preocupes ok iniciamos el vídeo voy a apagar mi audio hasta que termine no te preocupes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Perfecto. A ver, vamos a ver sus impresiones. ¿Qué les pareció el video? A ver, Angélica. Angélica. Muy bien. Están viendo cómo a veces juzgamos a las personas sin, sin alguna razón. Vieron cómo ese joven lo que estaba era protegiéndole el negocio al señor y el señor lo trataba mal. Y después, ya que él había muerto, fue que descubrió quién era la persona. A ver, Alexis, ¿qué fue lo que más te gustó del video, cariño? A ver, Angelina. Muy bien. Otra vez a la reflexión. Excelente. Muy bien. A ver, Yuneli. ¿Qué fue lo que más te gustó del video, cariño? Yuneli. 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 Antonella. Antonella. Sofía. Sofía, ¿qué fue lo que más te gustó del video, cariño? Manuela. Rodrigo. A ver, a Alessandra. ¿Qué fue lo que más te gustó del video? Que creo que lo lo harán. Mano, la dirá. A ver, Euler. A ver, Euler. Euler Euler, ¿me escuchas? A ver, Fabricio, Camilo Fabricio, Saúl, te escuchamos ¿Qué fue lo que más te gustó del video, cariño? ¿Cuánto de las personas que están confiando en esta ¿Algún con su vida? Ya Muy bien, a ver, ¿alguien más? Teybin Teybin A ver, vamos con Tiago, Tiago, ¿qué fue lo que más te gustó del video? Ok, no te preocupes A ver, ¿alguien más quiere participar, Teybin? Teybin Muy bien, vamos entonces chicos, vamos a pasar al libro de plan lector Nos ubicamos todos en plan lector, por favor Muy bien, a ver, llegamos a la paz El último valor que vamos a trabajar en nuestro libro A ver, la paz Muy bien, vamos a ver Tenemos el concepto, vamos a empezar con el concepto A ver, Alexis Alexis Léeme el concepto, por favor, acá Alexis 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 A ver, Alessandro Léeme el concepto Estamos en la página 181 181 Muy bien Del libro de plan lector La última La hojita antes de los valores Léeme la paz, Alessandro Muy bien Adelante Te escuchamos ¿Qué es la paz? La paz es la única batalla Que vale la pena Muy bien, perfecto La paz es la única batalla Que vale la pena librar Pues no es bueno estar peleando con todos Debemos de estar en paz con todos Muy bien Vamos a leer esta reflexión Por favor, Angélica Te escuchamos ¿Qué es la paz? Muy bien, perfecto Excelente chicos Vamos entonces a continuar A ver Vamos a continuar Con Escribe dos versos Sobre la paz A ver, ¿qué podemos escribir? Busquen Por Google Y me indican A ver, ¿qué podemos escribir? Por la paz O sobre la paz ¿Se abre aquí? Se abre Se abre Muy bien, perfecto Ok, estoy recibiendo Los videos Me faltan algunos chicos Muy bien A ver, ¿qué podemos colocar sobre la paz? Indícame por favor A ver, la paz A ver, la paz Muy bien, la paz Básicamente Básicamente A ver, vamos entonces A ver Los micrófonos Por favor Saúl, tu micrófono Hice un fuerte sonido Acá con el mío ¿No? ¿No? Muy bien Perfecto Ok La paz Básicamente Va a ser de nosotros Deben Es que no te escucho bien Cariño Deben Deben Muy bien Deben hacer Entro En nosotros mismos Un momento Muy bien Algo más Le podemos colocar La paz Es ayudar A ver Vamos por acá La paz Es ayudar Es amar Es amar Alguien más Alguien más chicos Chicos ¿Alguien más? Vamos al siguiente Entonces La paz No es Te escucho Te escucho Te escucho No lo voy a quitar No lo voy a quitar Cariño La paz Es La paz No es Insultar La paz No es Pegar La paz La paz Hay que buscarla Hay que alcanzarla Buscarla Buscarla Alcanzarla Alcanzarla Muy bien Copiando Todos Por favor A ver Vamos a comenzar Por acá Tenemos A Sebastián Sebastián Nos va a leer El primero Y Génesis El segundo Adelante chicos Los escucho Los escucho Sebastián Sebastián Muy bien Termina de copiar Angelina Léeme el primero Por favor Muy bien El segundo Por favor Saúl El segundo Saúl 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 A ver Teivin Léeme el segundo Por favor Acá cariño Esta de acá La paz Por eso La paz Muy bien Léelo Por favor La paz No es insultar La paz No es pagar La paz Hay que Buscarla Alcanzarla Y todos Juntos Lo podemos Lo que ahora Muy bien Perfecto Tenemos entonces Dos versos Sobre la paz A ver ¿Cómo? Ok Ya Muy bien Vamos entonces Chicos Todos a copiarla Si nos falta Nos falta Nos falta el cuento Todavía Nos falta el cuento A ver Luego Que terminemos Nos falta el cuento De plan lector Todavía El último El último cuento Cuento nueve El árbol El árbol De navidad A lo que terminemos El árbol De navidad Los próximos días Lunes Martes Miércoles Vamos a trabajar Con laboratorios Ok Muy bien Terminen Por favor Ya terminaron Todos Para avanzar Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Ya Muy bien Terminando Todos Para avanzar Chicos Muy bien Vamos a avanzar Entonces Vamos a avanzar Entonces A ver Dice acá Léelo por favor Lorelis Léeme por acá Y Rodrigo Me va a leer Las nubes Muy bien Excelente Muy bien Perfecto Vamos entonces Rodrigo Léeme lo que tenemos Acá en las nubes Por favor Rodrigo Rodrigo A ver Angelina Tiago Tiago Adelante Adelante Tiago Por favor Léeme lo que tenemos En las nubes Si Muy bien Perfecto Vamos entonces Chicos Vamos entonces Atachar las nubes Que contienen Palabras Relacionadas Con la violencia Y las vamos a reemplazar Por unas De la paz A ver ¿Cuál Tiene relación Con la violencia? ¿Quién me lo puede indicar? ¿Quién me lo puede indicar? ¿Amenazas Terrorismo Amenazas Terrorismo ¿Cuál otra? Insultos Insultos Muy bien Vamos a reemplazarla Por algunas palabras Que tengan que ver Con la paz Y la vamos a escribir A un ladito Perfecto Vamos entonces Tenemos Una primera palabra ¿Qué colocamos allí? ¿Qué podemos colocar? ¿Cómo? Hermandad Hermandad Muy bien Hermandad Una segunda palabra A ver Una segunda palabra Una segunda palabra Que podamos implantar Por las dos Que están allí Ayuda Ayuda Soledad ¿Cómo? ¿Cómo? No haremos Música De quitar Entonces Yo cuando hablo De ayudar Yo hablo De que estoy Ayudando A muchos años Entonces Ayudar Una tercera palabra Y última Tercera y última palabra Chicos Hablar Hablar Muy bien Dialogar Perdón Insultos Hablar Dialogar Ya está abajo A ver otra ¿Cómo? Solidaridad Responsabilidad Empatía Empatía Solidaridad Podemos poner Podemos poner Varias Solidaridad Amistad Amistad Compañerismo Diálogo Libertad Muy bien A ver Seleccionenlas Por favor ¿Cómo? Respeto Respeto Muy bien Me indican Respeto También Lo podemos llenar De varios Aspectos Por allí Muy bien Continuamos ¿Listos? Copien Todos Ya terminamos Muy bien No Nos falta El cuento Nos falta El cuento Todavía El último cuento 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 Número Nueve Ya vamos A ubicarnos Por favor Todos Se van Al cuento Por favor Todos Se van Al cuento A ver La página Setenta A ver Saúl Tienes que apagar El audio Cariño Porque Hace Feedback Con el mío Y se escucha Muy fuerte Muy bien Vamos Entonces A continuar Vamos A continuar Con Continuamos Continuamos Con El cuento Número Nueve Con esto Le damos Término A los valores Pasamos Al cuento Pasamos Al cuento Todos Por favor Voy a borrar Por acá Estamos Página Setenta Página Setenta Acá Acá Vamos A nuestro Último Cuento Y la última Actividad Que Tenemos Del libro De plan Lector Vamos A iniciar La lectura Por favor Vamos A iniciar Al que Llame Atento Para leer Está muy Bien Cuento Número Nueve El árbol De navidad Vamos A comenzar Chicos Vamos A comenzar Con Sebastián Inicia La lectura Por favor Sebastián Cariño Sebastián Muy bien Continúa Alessandro Era La vigilia La vigilia El día De noche De noche Bueno Ya Están Bien Con Con Se 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 Muy bien, Tiago. Adelante. Sebastián, están leyendo. Estamos en la página 70. Continúa, cariño. Muy bien, continuamos con Saúl. Continúa la lectura. El gatito. El gatito. Saúl, continúa. Continúa, Tiago. Muy bien, vamos a continuar con María Chachi. María. Por favor, continúa. Hasta los ratoncillos. Ok. Hasta los ratoncillos grises, a pesar del tremendo, el gatito se había atrevido a echar un vistazo al árbol en un momento en que no había nadie. A ver. Vamos a continuar con Sebastián. Léeme acá, pero... Muy bien, vamos ahora con Angelina. Continúa, cariño. Salud. Gracias. Gracias. Más. 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 Pero lo que quiero decir es que tú. Tinto. 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 Antes de mandar un barrio. Tinto de la cama. Tinto. 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 Muy bien. Vamos a continuar con Sofía. Sofía, ¿no tienes micrófono? No, muy bien. Manuela, continúa. Manuela. Las arañas. A las arañas. Las arañas. Muy bien. Vamos ahora con Kaoris. Continúa. Muy bien. Pasamos la página. Continuamos ahora con Antonella. Por acá. Antonella. Fabricio. Fabricio. Camilo. David. Léeme por acá, por favor. David. Pero a nosotros... ... David. Adelante. Pero a nosotras... A ver, se está grabando. A ver, se está grabando. Sí, Saúl. Acá. Sí, cariño, todo se graba, mi amor. A ver, continúa Angélica. Muy bien. A ver, continúa. Angélica, continúa, mamita. Amin. 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 A ver, continúa, Alessandro. Alessandro, continúa, por favor. A ver, déjame ubicártelo, por favor. A ver, ¿dónde estabas, Tiago? A ver, vamos a continuar acá, por la noche. Por la noche, cuando todo corría, las voy a llevar al gran salón. Las arañas fueron las partes de la guardia. Quedito, 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 fuera, subiendo, debajo. Sótanos. Se realizaron, se realizaron, se realizaron, debajo de una puerta, y se encontraron en el gran salón. Los apóstoles, la abuela, con cuidados, según la escuela, los apóstoles, hasta la araña, Pejeñas. Muy bien, perfecto. Continúa, por favor. A ver, vamos con Andelina. Y entonces, Andelina. 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 Y entonces. Andelina. Andelina. Y esta junta. Y esta junta. Muy bien, María Chachi. Adelante. Continúa, mi reina. Estuvieron allí. Estuvieron allí y lo hubieron visto todo y entonces se vuelven. Vieron al sótano tan contentas, tan contentas. Muy bien. Continúa el siguiente, cariño. Y como la noche buena estaba yo muy avanzada, el niño Jesús bajó para bendecir. Para bendecir, para bendecir el árbol y todas las cosas bonitas que lo adoraron. Que no adivinan lo que halló. Lo que halló. Gracias. 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 Muy bien. Continúa, Manuela. Manuela. Continúa, mi reina. Desde acá. Desde acá, mi corazón. Por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. Había. He estado. Son. Tartos. Quienes. Y ya les he dicho. Habían. Pasado. Muy bien. Continúa acá. Era una cosa. Era una cosa. Pasado. Ver todas las filas. Había. Un ex cubriendo el árbol. Muy bien. La que sigue, la va a leer por favor Angélica, Alessandro y Tiago. No. y ya lo hago. No . Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a la que sigue. La que sigue, la que sigue. Alessandro. No. desuncie myths y amar mismos si eres un beso. El niño pensó un momento, y luego tocó el árbol con el dedo, y él, aquí, que todas las arañas, empezaron a desvanecer. Como que fueron de oro, brillando, brillando, piedra y semilla, entre las ramas, montajos, hilos, dorados, y la cubrilla, y la solera. ¡Qué bueno! Muy bien, perfecto. Vamos entonces, termina, Tiago. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, chicos, a continuar, excelente, hemos terminado el árbol de Navidad, esto fue consultado el 21 de febrero. Vamos a pasar entonces a la siguiente hojita, la página 74, página 74. Nos ubicamos, pregunta número uno, lee la Angélica, por favor. Muy bien, con la ayuda del diccionario, vamos a buscar el significado de las siguientes palabras que están resaltadas, chicos, resaltadas. Muy bien, vamos entonces a comenzar, lee la primera Angélica, la de la línea amarilla. Muy bien, era Vigilia de Navidad. A ver, vamos a ubicar en el diccionario que era, a ver, Tiago, te escuchamos. ¿Qué es Vigilia? ¿Qué es Vigilia? Muy bien. A ver, un momento, Saúl. Angélica, ¿qué me dices, cariño? ¿Qué es Vigilia? Sí, muy bien. Puede tener varios significados. A ver, no, 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 no. Entonces, tú le estás poniendo el parámetro en ese tiempo a Dios. Muy bien, perfecto. Perfecto, entonces concretamos que es el día que antecede a cualquier cosa y en cierto modo la ocasiona. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la siguiente. A ver, Alessandro, léeme la siguiente. El cuadrito azul, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, guardilas, a ver qué significa eso. Guardillas, ¿qué significa guardillas? A ver, lo voy a ir colocando yo. Es la parte, a ver, ubíquenlo, a ver si lo consiguen. Parte de un edificio, parte de un edificio situado inmediatamente, situado, situado inmediatamente. Debajo del tejado, debajo del tejado. Muy bien. Con el techo en pendiente. Con el techo en pendiente. Muy bien. Muy bien. A ver, es destinada a vivienda. Es destinada a vivienda. Muy bien. Lo ubicamos, por favor. Lo ubicamos todos, por favor. Lo vamos copiando. Vamos a la siguiente. Por favor. Saúl, léeme la que está en rojito, por favor. Saúl. Sí. Nena que está en rojito, hijo. Está de acá. La que está en rojito. La base de un edificio, todo inmediatamente debajo del tejado, con el techo en pendiente. Es destinada a la que está en rojito. Muy bien. Perfecto. A ver, la que está acá, en el rojito. Esta de aquí. A ver, esta de acá. Y por la Navidad. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos. Y por la Navidad hubo un barullo de limpieza en toda la casa. ¿Qué significa barullo? A ver, lo buscan y me indican. Barullo. ¿Qué significa? Significa confusión. Confusión. Déjenme borrar esto, chicos, para que puedan ver la C. Muy bien. Significa entonces confusión, barullo. Confusión. Desorden, también. Desorden. Mezcla. Mezcla de gentes. O cosas varias. O cosas. ¿Cómo? No te alcanza, no importa, cariño. Hasta dónde te alcanza. Ya. 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 Muy bien, perfecto. Excelente. Muy bien, vamos a la siguiente, la azulita. A ver, Tiago, léela, mi amor, por favor. Por acá. A las arañas. A las arañas. Muy bien, enfadadas. A ver, ¿cuál será el significado de estar enfadadas? Enfadadas. ¿Estaban disgustadas o molestas? A ver, los sonidos por allí. Disgustadas o molestas. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente, el cuadrito verde. María Chachi, léelo, por favor. María Chachi. Sí, mi amor. Adelante, mi amor. El niño. El niño se descompadeció de las pobrecitas. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, vamos entonces, compadeció. ¿Qué significa compadeció? A ver, chicos. Compadeció. ¿Qué significa? A ver, los escucho. Compadeció. ¿Qué significa compadeció? A ver, Angélica, Tiago. Angélica, Tiago. ¿Qué significa? A ver, Manuela. ¿Qué significa compadeció? Los escucho. A ver, Angélica. ¿Conseguiste el significado? ¿Cómo? Sintió pena. Muy bien. ¿Sintió lástima o pena? ¿Sintió? Sintió. A ver, el micrófono. Sintió lástima o pena. Lástima o pena. Muy bien. Por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Muy bien. Muy bien. Ok, terminen todos de copiar, por favor. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Para poder continuar. Para poder continuar. Continúen para poder continuar, por favor. Por favor. ¿Listos? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Muy bien. Terminen y me indican, por favor. Terminen y me indican. Terminamos y me indican, por favor. Sebastián, ¿cómo vas, cariño? Terminamos y me indican, por favor. Muy bien. ¿Listos? Vamos a avanzar. Muy bien. Muy bien. Esperamos un momento a Sebastián. Sebastián, cariño, me indicas al terminar. Excelente. Muy bien. Vamos a borrar para continuar. Vamos a la siguiente. Reemplaza la palabra resaltada por un sinónimo. A ver, chicos. Vamos a ubicar las palabras. Seleccionenlas y me indican cuál es la opción correcta para irla colocando. A ver, tenemos solitario. Tenemos grandes. Tenemos rara. Brillaban. Y contemplaban. A ver, vamos con Loreli. Loreli, léeme la A, B y C, Loreli. Sí. Me parece. Me parece. Ah, está. 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 Solitario. 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 Tenirra. Sí. Sí. Son. Sí. Son. 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 Muy bien. A ver, la palabra solitario, ¿cuál es su sinónimo? Sinónimo de solitario. A ver, ¿quién me lo indica por favor? Solitario. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Solitario. A ver, ¿sí su sinónimo? Sinónimo es algo parecido, recuérdenlo. Sinónimo es algo parecido. A ver, los escucho. ¿Cómo? A ver, si está solitario, puede estar aislado. Muy bien. A ver, aislado. Aislado, perfecto. Muy bien. Ahora vamos sinónimo de la opción B. Vamos a ver, grandes. Lee la oración completa de la B. A ver, Sebastián, lee la oración completa, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, grande, sinónimo de grande. A ver, los escucho. Sinónimo de grande. A ver, búsquenos, por favor. Tiago, sinónimo de grande. Alessandro, Andelina. ¿Cómo? Agrandado. A ver, otro. Cuando vemos una torre de departamentos que tiene siete pisos. Es este. A ver, ¿cómo sería? A ver, los escucho, chicos. Sería gigante, enorme. Muy bien. Entonces, participando, chicos. Enormes, enormes. Muy bien. La opción C. Léela, María Chachi. María Chachi, léela, mi amor, por favor. Muy bien. Es una cosa. Ok, mi amor. Muy bien. Vamos entonces. Continuamos con rara. A ver, sinónimo de rara. ¿Cómo? Extraño. Muy bien. Extraña. A ver, vamos. Sinónimo de brillaban. Sinónimo de brillaban. Iluminaban. Iluminaban. Muy bien. Iluminaban. Perfecto. Ahora vamos. Sinónimo de contemplar. Sinónimo de contemplar. ¿Cómo? Observar o admirar. Vamos a colocar admirar. Admirar. Muy bien. Vamos entonces. Terminen de copiar para avanzar, por favor. Te escucho. Excelente. Excelente. Ya no te preocupes. No te preocupes. ¿Listos? Terminaron todos. Para que avancemos. Dime. Ok, hasta el día de hoy, ¿sí, mi amor? Hasta el día de hoy, ya que nos dieron chance para entregarlo el día sábado. Así que tienen que tenerlo listo. Los envían. Yo finalizando la clase voy a decir quién me falta, ¿ok? Vamos entonces, chicos, a continuar. Continuamos con la siguiente. Ya voy a borrar para avanzar. Voy a borrar para avanzar. Tenemos acá la sección de comprensión. A ver, Sebastián, léeme la opción número uno y opción A. Muy bien, cariño. A ver, tenemos entonces. Tenemos entonces la opción A. ¿Quiénes deseaban ver el árbol de Navidad? A ver, ¿quiénes querían ver el árbol de Navidad? ¿Quién me indica? Las arañas. Lo colocamos por acá. Las arañas. Muy bien, la siguiente. ¿Dónde vivían las arañas? A ver. ¿Dónde? Muy bien, en los rincones. A ver, ahí en los rincones. Rincones. No eran oscuros, eran soleados. ¿De dónde? De las guardillas. Y en los oscuros rincones del sótano. Ellas vivían en esos dos lugares. Y en los oscuros rincones del sótano. Muy bien. La siguiente. La siguiente. ¿Qué sucedió cuando las arañas recogieron el árbol de Navidad? A ver, chicos, ¿qué sucedió allí? A ver, ¿qué sucedió cuando las arañas recogieron el árbol de Navidad? ¿Qué pasó allí? ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? A ver, ¿quién me indica, por favor? ¿Qué sucedió cuando las arañas recorrieron el árbol? ¿Qué dejaron? ¿Qué dejan las arañas? Muy bien, dejaron por todo el árbol, dejaron, dejaron por todo el árbol, sus telarañas. Esa es la respuesta de la D. No, hasta aquí llega la C, hasta el sótano. Dejaron, esta es la respuesta de la C. Muy bien. Hasta el sótano, papi, hasta aquí, hasta el punto. ¿Listos? Claytones. Muy bien. Muy bien. ¿Listo, chicos? Muy bien, la opción de Manuela, léela, por favor, Manuela. Muy bien, chicos, ¿cómo logró el niño Jesús convertir los hilos de las arañas en hilos dorados? Muy bien, tocó el árbol con su dedo. Tocó el árbol con su dedo. Perfecto. Muy bien, copiando todos para avanzar. Gracias. 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 ¿Listos? Muy bien. Vamos a avanzar. Voy a borrar, chicos. Chicos, voy a borrar. Vamos a avanzar. Ok, número dos. A ver, vamos entonces. La número dos. Número dos. Marca. A ver, marca la imagen del animal que no es nombrado en el cuento. A ver, observen los animales. El oro no es nombrado en el cuento. Muy bien. A ver, lo marcamos, por favor. ¿Todos están de acuerdo que es el oro? Sí. Perfecto. El oro no pertenece. Lo marcamos. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número tres. Léela, por favor, Tiago. Angélica, las dos primeras alternativas y Lorely, las dos segundas. Adelante. Adelante, chicos. Muy bien. A ver, Tiago. Las dos primeras, Lorely, las dos segundas. Adelante. Tiago. Tiago. Tiago, ¿me escuchas? A ver, Lorely, léelas tú porque Tiago está congelado ahí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces. Muy bien. Tenemos las cuatro opciones. A ver, ¿cuál sería? No te preocupes, Tiago. ¿Cuál sería la primera? Los ratones no habían visto el árbol de Navidad por miedo a los datos. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Perfecto. Vamos a colocar lo falso. A ver, por acá. Falso. La siguiente. La siguiente. Las arañas habían sido acosadas, perdón, sacadas de la casa por ser venenosas. ¿Verdadero o falso? Falso también. Muy bien. La tercera. El niño Jesús se compadeció de las arañas y les dio permiso para ver el árbol. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Y la que sigue. Y última. Las arañas no dejaron ningún rastro en el árbol de Navidad. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Si dejaron su rastro, ¿qué era? Las telas de araña. Muy bien. Perfecto. Verificamos entonces. Falso, verdadero, falso. Perdón. Falso, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Excelente, chicos. Continuamos. Continuamos. Vamos entonces. Voy a borrar para avanzar. Observen acá la número cuatro. Identifica el elemento que no pertenece a la decoración del árbol de Navidad. Que no pertenece. A ver, ¿quién me puede indicar que no pertenece? Las manzanas. A ver, las manzanas. Podemos decorar a veces con manzanitas, no hay problema. ¿Qué más? Muy bien. Perfecto. Las manzanas no pertenecen. Pero hay algo más que no se le coloca al árbol de Navidad. A ver, manzana y naranja. ¿Qué más? No se le coloca. Pero las velas no las tiene en el árbol. Las velas están detrás en la chimenea. Ok. A ver, entonces concretamos. Naranja. Enciérrala en un círculo. Naranjas. Manzanas. Manzanas. ¿Y los San Nicolás se les colocan al árbol? ¿Se le coloca a los San Nicolás al árbolito? Sí, puede ser. Muy bien. Enciérralo en un círculo, por favor. Para continuar. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Léela, Sebastián, la pregunta 5. Muy bien. Perfecto. Vamos a analizar el cuadro del centro y vamos a completar un esquema con esa información solicitada. A ver, tenemos el árbol de Navidad. Las arañas fueron echadas de la casa. A ver, ¿cuál fue la primera consecuencia? ¿Qué no podían ver ellas? ¿Qué no podían ver, chicos? Muy bien. Esa sería la primera consecuencia. Las arañas no podían ver el árbol de Navidad. Muy bien. Vamos a la segunda causa. A ver, la segunda causa. Los escucho. Segunda causa. A ver, la segunda causa sería a la mamá no le gustaban qué. ¿Qué no le gustaban a las mamás? A las mamás no les gustaban las arañas. ¿Cómo? A ver, no te escucho. No te entiendo tu pregunta, cariño. Muy bien, porque así ocurre, cariño. A ver, la segunda consecuencia. Tenemos esta causa y esta consecuencia. Vamos a ver, la segunda. ¿Hablaron con quién? Para que les diera permiso. ¿Con quién hablaron? ¿Hablaron con? Perfecto. Hablaron con el niño Jesús para que les diera permiso. Hablaron con el niño Jesús para que les diera permiso. Muy bien. La causa número uno de esta consecuencia, ¿cuál sería? A ver, entonces, ¿cuál sería? A ver, chicos, ¿cuál sería? Las arañas no podían ver el árbol de Navidad. ¿Qué ocurrió para que ellas no lo podían ver? Habían limpiado la casa, limpiado la casa. Muy bien. Vamos a ver, copiando todos para ir a la número seis. Lee las seis Loreles, por favor. Muy bien. ¿Qué acción es un ejemplo de justicia? A ver, veamos. ¿Quién me puede indicar? ¿Quién me puede indicar, chicos? Muy bien, perfecto. Veamos, entonces. Tenemos tres opciones. A ver, Lorely, lee las tres opciones. Léela, cariño. Léela, cariño. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos, entonces, a continuar. ¿Cuál de las tres acciones? Sí, yo digo la segunda. Tú dices la segunda. A ver, ¿quién más opina? Sí, sí, sí. Y aquí saben por qué, porque si no, si las cariño seguían y seguían, iban a ser sus tolerantes. Entonces, las dejaron un foto fuera para que termine la riqueza. Muy bien, perfecto. Vamos, entonces. La primera, la segunda o la tercera. A ver, Tiago, tu opinión. Tiago. ¿Qué hago? Muy bien. A ver, entonces, tenemos, chicos, tenemos dejar que las arañas vean el árbol de Navidad. Es un ejemplo de justicia. Entonces, sería la opción correcta. La número uno. A ver, opción correcta. Muy bien. Ok, perfecto. Listo, chicos. Muy bien. Voy a borrar para avanzar. Borramos para avanzar. Muy bien. Muy bien, excelente. Excelente, chicos. Ok, vamos, entonces, a borrar y a continuar. Tenemos por acá. Explica el motivo de tu respuesta. A ver. Dejar que las arañas vean el árbol de Navidad. ¿Por qué? A ver, vamos a colocar acá. ¿Qué ocurre con las personas adultas? A ver. ¿Por qué? A ver, voy a colocarlo por acá. ¿Por qué? Un segundo, chicos. Voy a colocarlo acá. ¿Por qué? A las personas adultas y los animales. Porque las personas adultas y los animales. ¿Habían visto el árbol? Habían. Visto el árbol. ¿Habían visto el árbol? ¿Habían visto el árbol? Muy bien, la que sigue. Y era justo, era justo que las arañas también lo vieran. Muy bien. Vamos a la siguiente. Número siete. ¿Cuál es el propósito del cuento? A ver, chicos. ¿Cuál consideran ustedes que es el propósito del cuento? ¿Quién me indica? Propósito del cuento. A ver, Sayuri, Tiago, Olga, Camilo. ¿Cuál es el propósito del cuento? Sí. ¿Cuál es el propósito del cuento, cariño? Sí. ¿Cómo? De aprender sobre la realidad. Muy bien. El propósito del cuento es explicar. Dime. 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 Ok. Lo borramos, tranquilo. ¿Cuál es el propósito del cuento? Muy bien. Explicar la costumbre de colocar hilos dorados. ¿Cuál es el propósito del cuento? Gracias. 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 Muy bien. Léeme la opción a María Chachi. A ver, dime para ti cuál es el propósito del cuento. Muy bien, perfecto. A ver, vamos entonces a continuar. Continuamos con la opción. No lo voy a quitar, Sebastián. Tranquilo, mi amor. Kaori. Léeme la opción a Kaori. Kaori. Paori. Paori. La opción a. ¿Crees que el niño Jesús hizo bien en dejar que las arañas vieran el árbol? A ver, estas dos son de manera personal. Le dan respuesta y me indican para yo colocarlo, por favor. Adelante, te escucho. Como si estamos en la opción. Vamos a ver el árbol de Navidad. Muy bien, perfecto. En el árbol de Navidad. Muy bien, entonces todos deben de ver el árbol de navidad Muy bien ¿Qué otra solución hubieras dado si las arañas, arañitas, te pedían ver el árbol? A ver, ¿qué otra cosa le hubiésemos dicho? ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañitas? ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañitas? ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañas? ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañas? ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañas? ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañas? Tengan un hogar, muy bien Perfecto Excelente, muy bien Ok, perfecto chicos ¿Listos? Muy bien A ver, en la número En la última Creatividad Para culminar Chicos Culminar nuestro libro Tenemos Crea un diálogo entre la arañita y el niño Jesús Van a crear un pequeño diálogo allí Arañita y niño Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué otra solución le podríamos dar a las arañas? ¿Tú? 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 Muy bien, perfecto. ¿Me indican, por favor, cuando terminen para bajar al cuadrillo? El que ya tenga su diálogo entre la arañita y el niño Jesús, me lo puede leer, por favor. Me lo puede ir leyendo. Muy bien. Bien, con esta parte le damos término al libro de la lector. Muy bien. Los felicito, chicos. Muy bien, chicos.